La licenciada Cecilia Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos acá en Jalapa, nos informa sobre la mesa de diálogo que realizan para rescatar el río de Jalapa. A continuación, la información. En ese sentido, escuché la inconformidad y me parece que tienen razón, ¿verdad? O sea, esta es una mesa formal, una mesa que va posiblemente a mejorar la vida de muchas personas y debemos de darle el total respaldo que esta mesa necesita y que atendiendo a las actividades que cada institución desarrolla, pues debemos de estar presentes. Hoy nos hizo presente el gobernador departamental, quien es parte de la mesa. Como PDH llegamos un poco tarde, media hora tarde, porque estábamos en otra actividad, pero ya estaba un representante, pero sí, ahora se quedó en punto de acta que deben de estar los que han estado siempre en las mesas o un suplente que tenga voz y voto. Entonces, a partir del día de hoy, esta mesa se termina de formalizar y esperamos nosotros que todos le demos el cumplimiento oportuno que estas actividades merecen. ¿Quiénes están involucrados en esto? Está la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, medios de comunicación que nos están apoyando para hacer este proceso de educación. La Municipalidad de Jalapa, la Asociación de Rescate del Río Jalapa, está con red, Ministerio de Ambiente y la Gobernación Departamental que en esta oportunidad nos hizo presente. ¿Vemos que los procesos van muy lentos o realmente no se había tomado con mucha seriedad el asunto? Bueno, yo creo que vamos avanzando en la medida de las posibilidades. Esta es la tercera reunión y en la cuarta reunión vamos a programar ya la fecha para iniciar con esta campaña que a corto plazo es lo que queremos, pero hay etapas y actividades a mediano y a largo plazo que queremos implementar en el tema ambiental en el Departamento de Jalapa. ¿Cómo ven? ¿Qué consistirá todo esto? Bueno, a corto plazo es una campaña de educación donde nosotros vamos a llegar a través de los medios de comunicación diferentes a toda la sociedad jalapaneca, a urbano, rural, establecimientos educativos y toda la población sensibilizando sobre lo que como ciudadanos nos corresponde cuidar el ambiente. La otra etapa es implementar otras estrategias que van desde la creación de la policía ambiental, desde poner bolsas de recolectores de basura en los transportes de la ciudad de Jalapa y otros temas que nos interesan y la otra etapa viene con reforestar, crear un proceso integral coordinado para reforestar el municipio de Jalapa. ¿Cuántos años piensan que podría llevar esto? Bueno, esto en realidad es a largo plazo, nosotros ahorita esta mesa técnica se constituye en el tema ambiental, en este momento vamos a montar la campaña, ya cuando arranque ya estamos pensando sentarnos para arrancar el siguiente proceso y estos temas hay unos que son a largo plazo, entendemos otros que son a corto plazo, pero queremos iniciar ya considerando que el país y Jalapa como departamento es uno de los más afectados en el cambio climático.